Porque vos no tenés filtro, viste, todos los políticos se cuidan, o dicen barbaridades, o se cuidan o dicen barbaridades. He tomado la precaución de no ser un político. Me parece muy bien, y no tenés filtro. Son momentos muy, muy delicados esto, ¿no? Vos sentís que hay mucho en juego, ¿no? Y junto por el cambio que se están matando y que se enoja la gente, entonces se le retira el voto. Bueno, en frente de todo con Cristina que se acaba de bajar, ¿no? Por más que lo quiera adornar. Empiezo, me hacés un paneo general. Sí, sí, un panorama. Tomo uno que mencionaste recién, que es Grabois, y voy mencionando cada uno de los que nombraste recién. Recientemente tuve un cruce con Tolosa Paz, que es la Ministra de Desarrollo. Tolosa Paz declaró, tuiteó, que hay que proteger a los chicos a los que los padres condenan a ir a las marchas. Que estoy totalmente de acuerdo. No podés sacar a un chico del colegio. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Tolosa Paz? Sí, 100%. Sí, yo también. No podés cancelar el futuro de tus hijos. No debe estar permitido eso. Ni ponen a mujeres y menos mujeres embarazadas como la... Es inaceptable, pero sobre todo los chicos, que no tienen voluntad. Los chicos están al arbitrio de los padres. No podés permitir que los padres analfabeticen a los chicos. Este es un gobierno que tomó la decisión deliberada de analfabetizar durante las restricciones por la pandemia. No se le puede permitir ni a los padres que analfabeticen a los chicos. Y Grabois salió a defender la analfabetización. No es la primera vez que lo hace. Durante la restricción de la pandemia dijo públicamente que él había perdido en su casa la batalla por dejar a los chicos sin colegio. Que sus hijos iban al colegio. Lo dijo públicamente. No estoy diciendo nada que él no haya declarado. Que él quería que no fueran, pero que había perdido la batalla en su casa. Es decir, que sus hijos iban al colegio. Pero Grabois defiende la analfabetización de los chicos en las marchas que ya no sabemos ni para qué son. Hay algo que identifica muy bien a los líderes kirchneristas. Que es, acumulan todo lo que pueden mientras trabajan para que los demás no tengan. Y me recuerda una anécdota de Mao que narra su médico personal, la vida privada de Mao. Que Mao decía, yo al pueblo chino le insisto y le ordeno que use exclusivamente la medicina tradicional china. Pero cuando yo me enfermo, recurro a la medicina norteamericana. Qué curioso, dice. Y ahí termina la anécdota. Es lo que hacen los kirchneristas empezando por Grabois. Es utilizar a los pobres para tener una vida con cada vez más poder adquisitivo y cada vez más poder. Eso es lo que hace a Grabois. Perdón. Si querés que siga con el panel. No, no, no. Y luego está... Estos son algunos de los candidatos, inspectores, ¿no? Dicen algunos del frente de todos. Kicillof, para gobernador. De Pedro, Scioli, Victoria Tolosa Paz, Massa. De Pedro yo lo considero una nulidad total. Yo me tomé el trabajo de escucharlo, de ver... Muchas veces no habla, dicen que dijo. Lo más relevante que hizo fue quejarse que no le invitaron a una reunión con Lula. Que me recuerda... Hizo algo más relevante todavía, me parece. No, yo creo que no. Más popular. ¿Qué? A ver, ¿tenés el videíto eso de cuando bajó el seleccionado argentino después de ganar la Copa del Mundo y lo está esperando a Messi? Sí. Ahí está, te lo cuento por si la gente no lo recuerda. Ah, que lo pasaron de largo. Ahí está, mirá. Otra en que no lo invitaron de algún modo. Sí. Pero me recuerda a la tía de la Bella Durmiente. Ahí está, ahí la Celtacle Chiquitapia lo protege y quedó aplaudida. Son dos situaciones parecidas. Una no lo invita y la otra lo pasan de largo. Sí. Me recuerda a la tía de la Bella Durmiente que como no la invitaron maldijo a la princesa. Pero acá simplemente se dejó entrever su enojo. Pero ¿a quién le importa? Tiene que bajar la inflación, tiene que lograr acuerdos con el resto de los partidos políticos, tiene que mejorar nuestras relaciones internacionales, tiene que mejorar la seguridad que hasta que llegó de Pedro era uno de los atributos del Ministerio del Interior. Yo creo que detrás de esa parcimón y silencio se oculta un inútil completo. Ese Gardiner, es el personaje del jardín. No, decime una frase. Yo te puedo decir muchas frases que dijo Kicillof, que dijo Cristina, relevantes. Decime una que haya dicho de Pedro. Algo que haya dicho. Nada, poco. Que te llame la atención. Que yo me acuerdo, no. Randazzo me acuerdo que hizo la SUBE, agilizó los pasaportes. Algo que haya dicho de Pedro. ¿Por qué puede ser candidato? ¿De dónde salió? Bueno, por ser parte de la generación diezmada. Bueno, eso es una de las... Ahí, de Pedro comparte dos temas en donde aparentemente el victimismo debiera convertirlo en una personalidad relevante. Uno tiene un pequeño problema del habla, que por supuesto no tiene que impedir ninguna carrera política, ninguna participación pública. Yo tengo otros tantos problemas. Pero eso no quiere decir que no esté expresando correctamente lo que piensa. Es que no piensa nada. No tiene nada que ver. No importa cómo lo diga, no lo piensa. Exactamente. Ok. No es que no lo... No tiene pensamiento. No hay nada que haya dicho que resulte significante. ¿Y Kicillof? Yo lo llamo... Para, y el segundo no es importante esto. Es hijo de desaparecidos. Ah, sí. Eso no tiene ninguna... Tampoco tiene ninguna significación en la participación política. Vos podés ser el hijo de un banquero, de un basurero o de una persona desaparecida. Lo único relevante es que haces vos. Sartre decía, lo que importa no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y muchos hijos desaparecidos han, no digo profanado la memoria de sus padres, porque en algunos casos eran terroristas, en otros casos eran simples civiles, en otros casos eran disidentes políticos. Pero sí han traicionado la memoria, porque lo que teníamos que hacer era recordar los apremios ilegales, la salvajada de la dictadura, para que nunca más se repita. Y lo que hicieron dirigentes como De Pedro es convertirlo en una lucha entre dos facciones en donde debieran haber ganado los montoneros. No la justicia, no la ley, sino una de las facciones. ¿Y Kicillof? Nosotros le llamamos el gobernador que grita pero no gobierna. Kicillof tiene una característica muy inusual dentro del kirchnerismo, que es que no tiene ninguna acusación por corrupción. Es algo totalmente fuera de lo común. Es algo que debiera ser estudiado ya desde el punto de vista ontológico. No hay otro, no hay otro que no tenga acusación de corrupción. Hasta Grabois, por ejemplo, que dice que vive de sus libros. Yo tengo 40 libros publicados, literalmente, en la misma editorial que Grabois y no vivo de mis libros. Pero Kicillof no tiene ninguna acusación de corrupción. En cambio, se dedicó a que el país pierda dinero por parte de su gestión económica catastrófica. Miles de millones. Sí, y acá la paradoja. Yo prefiero, por supuesto, que no robe. Pero tal vez si hubiera robado, no le hubieran permitido hacer el desastre que hizo con Repsol, que lo vamos a pagar durante generaciones. Y luego con el tema de la seguridad, ¿no? Que no habla de seguridad y no explica nada sobre la seguridad. Lo tenía Berni como un parachoque que se llevaba a la marca. Y Berni está en uso de licencia, pero parece que no vuelve más. Que está renunciado de hecho. Berni, por lo menos, dentro de su inutilidad, que es la gestión, yo creo que más inseguridad desató en la provincia de Buenos Aires, tiene un discurso con cierto sentido común. Berni, no hay que olvidar que es uno de los culpables del oscurecimiento del asesinato de Nisman. Fue el que entró, ni bien se supo, y alteró las pruebas, etcétera. Pero el discurso era medianamente razonable. Kicillof está más en una esfera zafaronista, son los que soltaron a los presos durante la pandemia, los que dicen que no existe el delito, que es una manera de luchar contra la propiedad privada, y es responsable de una de las peores situaciones que ha vivido la provincia de Buenos Aires del 83 para acá. A mí no se me ocurre cómo podría ser candidato. ¿Masa? Para luego pasar a Juntos por el Cambio, después te voy a poner una panorámica de los candidatos de Juntos por el Cambio. ¿Masa? Pues es que Cristina lo elogió diciendo que agarró una papa caliente. Fue un elogio, eso. Pero el tema no es que agarres la papa caliente, es enfriarla. Porque gente que se compromete hasta la muerte, tenemos a Rolete. Muchas veces se dice el Che Guevara, bueno, se jugó por sus ideas. Si tus ideas son un desastre, a mí me importa un pomo si vos te jugás o no por esas ideas. Si llevaste a la muerte un montón de... Exactamente, sí. Vos estás dispuesto a morir, pero en el avión llevas a otras miles de personas, como hizo el Che Guevara, además de las que él personalmente mató. Es totalmente irrelevante cuánto te comprometés. Uno puede morir por cualquier estupidez. Uno puede morir por amor, por dinero o por una idea equivocada. O de muerte natural también. Por supuesto. Lo importante es, como el caso de Néstor Kirchner, lo importante es si das ganas de vivir y si mejorás la vida de los demás, que para eso debería servir la política. ¿Por qué Massa no quiere soltar el cargo de ministro? ¿Por qué? Está fracasando monumentalmente. Como no fracasó ninguno de los otros ministros de Economía, de la Democracia, sin renunciar. Tenían la dignidad de renunciar. Y yo no tengo dudas porque quiere acumular dinero y poder. Y muy probablemente de manera ilegal. ¿Por qué la sospecha? Porque él dijo que iba a meter presos a los ñoquis de la Cámpora. Y se asoció con ellos. Si vos te asociás con los que vos mismo acusaste de corruptos, es que vas a participar de la corrupción. Pero decime un activo económico que haya logrado Massa. No, en política económica nada. Ni inflación. ¿La inflación bajó? No, no. ¿El dólar bajó? No. ¿La productividad del país creció? No, la pobreza no bajó. ¿La pobreza bajó? No, no bajó. ¿Cuál, uno? Algo que diga esto lo mantuve. Es semántico y político lo que aparentemente logró Massa. Según Ferraresi, evitó que se fuera el gobierno en helicóptero. Pero esa teoría contrafáctica, si él no hubiera venido, nos hubiéramos ido en helicóptero, es totalmente incomprobable. Bueno, estamos llenos de teoría. Tuvimos a Batakis de Ministra de Economía. Que eso hubiera significado que se vayan en un cohete, todos juntos, como el cohete de la Luna. Y no se fueron en helicóptero. Con Batakis. Hablando del contrafáctico, mirá, escuchá y lee. No sé, es un textual. Esta frase de Cristina. Es una elección de tercios y lo importante es entrar al balotaje. Estaba Dugan, pobre Dugan, ¿no? No le preguntaba nada. Pero no, no. Y ella, de repente, se transmutó en comentaristas, se bajó y dijo, es una elección de dos tercios. Lo importante es entrar al balotaje. Dugan, ¿me entendés? Yo estoy releyendo ahora Grandes Esperanzas, de Dickens. Ah. Un gran clásico. Lo leí hace como 20 años. Y hay un personaje que me hizo acordar a la vicepresidenta, que es la señorita Avillam. Que es una señora que está en una casona abandonada con su nieta y que en la novela le rompieron el corazón por una cuestión de amor. Yo creo que... Y bueno, esa mujer mantiene la casa exactamente igual a cuando le rompieron el corazón y los relojes están en la misma hora. En la misma hora, en el momento en que le rompieron el corazón. Exacto. Vio y retomó esa idea en su cuento El perjurio a la nieve. Que en los dos casos, ese orden perfecto es interrumpido. Claro, pero en un momento es interrumpido por un intruso, que viene, de cierto modo, del presente. Cristina detuvo el tiempo en el año 2015, cuando todavía estaba su gestión, que había ganado con el 54% de los votos. El mundo no cambió, ella sigue siendo la líder suprema. Todo lo que ha ocurrido en el país es culpa de otros. Ella no tuvo ninguna intervención en este gobierno y trata de detener el tiempo en ese momento. Ella no tuvo más participación. La rompieron el corazón con que perdió las elecciones por medio de su delegado Scioli, que iba acompañado de Zanini. Que igual que fue después Alberto Fernández, era de algún modo ella, y ahí también perdió contra Gladys González. Bueno, le dieron varios golpes electorales. Y trata de mantener todo igual. La pregunta es si el partido justicialista va a ser el intruso, que va a entrar a la casa y va a dar de vuelta la cuerda al reloj. O la realidad, o la realidad misma. O el pueblo argentino va a votar mejor. Decime lo primero que pensás o que opinás sobre esta lista de dirigentes que tengo acá. Arranco con Horacio Rodríguez Larreta. Yo vi recientemente una publicidad del gobierno de la ciudad que se llama Brazos Abiertos. Y en un momento muestran a unos muchachos saltando arriba del techo. No se sabe si es un local o un kiosco. Dice, Brazos Abiertos para saltar. Es el festejo del mundial. Y la locutora dice resuénidamente, aunque no se pueda saltar. Como que se puede y no se puede. A mí eso me parece nefasto. La publicidad termina con Larreta hablándote. Y me parece que en parte revela algo de lo que es Larreta. Porque también Larreta fue el que abrió las escuelas contra el gobierno nacional. Y eso es muy rescatable. Y también mucho de lo bueno que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué revela? Revela que le falta la convicción para defender las normas. Para defender las reglas. Este país necesita como agua en el desierto que se respeten las reglas. El que salta arriba de un techo le está rompiendo el local a otro. No es su local. Y Larreta no es capaz de proteger la libertad de circulación en la ciudad. No es capaz de proteger la seguridad de los comercios en la ciudad. Se festeja el mundial y se rompen 200 comercios. Y él lo que hace es mandar a una locutora que diga... Y bueno, se puede saltar en realidad. ¿Y qué opinás de Patricia Bullrich? Me parece que Patricia Bullrich tiene mucho más claro eso. Y lo demostró con el caso Maldonado. El caso Maldonado fue un caso paradigmático en donde el progresismo en masa se lanzó a inventar una víctima, a inventar victimarios y eran casi capaces de construir un relato en donde podía caer el gobierno de Macri por algo que nunca hubiera ocurrido. Por algo que no había ocurrido. Por un hecho que no era. Y Bullrich no tuvo prioritos en apoyar a la fuerza de seguridad, en buscar la verdad hasta el último momento y en no comerse ni uno de los mitos progresistas y kirchneristas. Te comparto un juego. ¿Qué le sobra y qué le falta? Hablando de Patricia Bullrich, ¿qué le sobra y qué le falta a Patricia Bullrich? Yo creo que le sobra coraje. ¿Y le falta? Muñeca política. Le falta articulación en el discurso. No es una buena obradora para nada. Le falta más categoría de estadista. ¿Qué le sobra y qué le falta a... A ver que cambia la figura... A Sergio Massa. ¿Qué le sobra y qué le falta? Le sobra ambición de dinero y de poder, de honestidad. Le sobra y le falta completamente capacidad. No tiene ninguna capacidad para ser ministro de Economía. No sé si la tiene para algo. Aparentemente como intendente del Tigre la tuvo. Yo estuve en el Tigre y hay muchas cosas que están muy bien. Como ministro de Economía es una de las peores nulidades de este gobierno porque es el tema crucial. ¿Qué le sobra y qué le falta a Javier Milei? ¿Qué le sobra primero? A Javier Milei le sobran el coraje de exponer sus ideas sin temor a la repercusión que pueda tener esa exhibición. Y muchas ideas originales le sobran. Tanto el coraje para exponerlas como la originalidad de varias de sus ideas. Que por lo menos agitan el avispero del debate que hace falta. Yo no creo que tenga que ir la imaginación al poder, como decían. Pero sí que en algunas circunstancias la imaginación es imprescindible. Y yo veo que él tiene imaginación. Y le falta consistencia, le falta serenidad, le falta aplomo y no puede ser presidente porque cuando yo lo veo saltando así, como un enajenado, me preocupa mucho cuando tenga que enfrentar crisis. No es una persona preparada para dirigir un país. O sea, ¿te preocupa su actitud personal? 100%, pero no me parece un dato menor. ¿Por qué? Porque tus ideas pueden estar equivocadas, pero tu personalidad, tu capacidad de enfrentarte con el error, tu capacidad de enfrentarte con las crisis, tiene que venir de un gran aplomo personal sin el cual ningún político puede ser. Y ahí es un tema inasible. Está relacionado con perdón, con el alma. Está relacionado con algo imposible de describir. Pero que uno lo palpa con mucha certidumbre. Es una persona que cuando empieza a saltar así, uno nota un desequilibrio preocupante. Si no te leo mal, si tuvieras que votar vos, votaría, creo que votaría entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, aún cuando Horacio Rodríguez Larreta le está diciendo lo que pensás y lo criticás fuertemente. Estarías ahí, ¿no? Sí, sí, creo que es fundamental que vayan a unas PASO y yo votaría al ganador de ese... Vos votarías al ganador de esas PASO. Y creés que tienen que ir a unas PASO. No le tenés miedo al... A ver, yo no es que le tenga miedo. No me gusta que la agresividad y la virulencia en una PASO termine dejando heridas que después se te descomponga el voto, descomponga a la oposición, ¿no? Yo creo que no hay que tenerle miedo. Si vos comparás las primarias, por llamarlas de algún modo, de Juntos por el Cambio con las primarias demócratas en Estados Unidos, las de acá son todos amigos. Es un juego de niños. Yo me acuerdo que Hillary contra Obama tenía un spot que decía imagínate que hay un ataque terrorista. Piensa si fuera Obama el que estuviera... Como que era una tragedia, si era Obama el que se iba a hacer cargo. Entre republicanos, Trump fue feroz con McCain. Dijo que... ¿Te acordás que McCain lo habían atrapado los vietnamitas? Dijo, yo apoyo a los que no se dejan atrapar. Había quedado lisiado McCain por esa... Vos decís que después eso sucede, eso pasa, no... Sí, sí, no solo... Es necesario que suceda. Es necesario que intercambien ideas, que protesten, que haya una mínima pelea política sin insultos. Pero para ver qué plantea cada uno. Claro. Me gustaría... Mirá, recién Silvina Martínez. Silvina, reconfirmame el dato. Habló de cómo están copando con empleados públicos todos los ministerios. El Ministerio de Cultura, ¿cuántos empleados se había agregado entre el 19 y el día de hoy? Silvina, si mal no recuerdo, ¿te acordás? Sí, más de mil empleados. Tenía 2.181 en el 2019 y en el 2022 3.249 empleados. ¿Sabés que no es casualidad que metan tanta gente en cultura? De alguna manera apuestan a seguir hegemonizando el relato desde la cultura, ¿no? Yo pienso que esa fue una de las grandes cuentas pendientes del gobierno de Macri. No hubo ningún intento sólido, consistente, perseverante, de hacer una marca cultural en defensa de la democracia y de la república. En buena medida se le dejó en manos al progresismo autoritario de seguir marcando la hegemonía cultural argentina. Pero la inclusión en ministerios yo pienso que se te va a reproducir en todos los ministerios que vea porque están sumando todo lo que puedan. En la debacle, quedarse hasta con las lamparitas, son sueldos. Yo conozco centenares de casos que le dieron puestos en aerolínea, le dieron puestos en los lugares más remotos e incomprensibles a gente que no tiene la menor capacidad, solo para seguir sumando votos. En Tecnópolis, en todos los lugares que maneja el kirchnerismo, vas a ver acumulación de ñoquis. Es una bomba eso, es una bomba que van a dejar. Acumulación de ñoquis sin relación con capacidad alguna. Bueno, están de algún modo dirigidos por Masa, que es el más grande ejemplo de ñoqui, que aumentó la inflación, aumentó la pobreza y aumentó el trabajo en negro. Déjame antes de despedirte recordar que estás haciendo un seminario, que presentas un seminario que comienza el 17 de junio, ahí está en pantalla, seminario online de Marcelo Birmajer. Recién estaba haciendo otro, yo lo vi in situ. Israel y los conflictos en Medio Oriente, cuatro clases, sábados de 11 a 13 horas, totalmente online, clases por la plataforma Zoom, posibilidad de verlo diferido, actividad arancelada, más información en marcelobirmager.com. Exacto, ahí está todo. Este es un gobierno que se asocia con los terroristas, de jamás desvolar, que hacen permanentemente declaraciones anti-judías sobre el conflicto en Medio Oriente, y es un tema que se conoce poco, y en cuatro clases yo puedo dar una base interesante de qué está pasando desde el 48 hasta ahora. Te agradezco profundamente. Gracias a vos, Luis. Enseguida voy a hablar, lo voy a saludar ya, al gran Oscar Negro González Oro, un periodista espectacular que sigue viviendo en Uruguay. Acabo de rechazar una oferta de trabajar en radio, después lo vamos a comentar eso. Tiene un...